Muy, pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en este bodegón de Burlington. Miren, ando aquí en las joyitas. Están trayendo muchas cosas bonitas para el Día de las Madres. Parece que empezaron a traer de Steve Madden. Miren eso. Son... ¿Qué son? No tienen ni siquiera el precio. Ya revisé el precio. Estos salen a $8 dólares. Viene con una pulserita y sus arretitos. Esta ya la miramos. Aquí tienen una florecita igual, pulserita y arretitos. Los rayitos también. Parece que ya se los enseñé. No parece, sino que ya se los enseñé. Miren, unas estrellitas. Así, bien hermosas. Y todas súper baratas. $8 dólares. El precio original de ellas eran de $14. Muy bonitas. Tienen unos relojitos de la marca XO. Súper hermosos. Con bastante bling. $20 por ellos. Y unos de Barbie. En doradito. Con rosadito. Estos salen a $20 dólares. Vamos a mirar las carteritas, ¿ok? A ver si tienen. Es que ando en busca de unas bien hermosas que me enseñaron que por ahí vienen o por ahí andan. La mercancía, mis amigas, no llega al mismo tiempo a todas las tiendas. Hay veces que aquí, dos semanas después, empieza a llegar lo que ustedes ya me enseñaron de otros estados. Tienen lo mismo que tenían la vez pasada que anduvimos aquí. Como que no les ha llegado mucho. Esta es de la marca Bebe. Y saben que las bebés son súper baratas. Esta sale a $11 dólares. Vamos a dejarla ahí pulgadita. Todo esto sí, ya lo miramos el otro día. Anne Klein. $13 dólares por esta. Cierre. Espacio para sus tarjetas. Pequeñita de la marca Nautica. Está chiquitita. Tiene cierre ahí. Espacio para sus tarjetas ahí. Esta sale a $9 dólares. Y miren, una de Nine West. Esta sale a $14 dólares. Y es así. Este color está hermoso. Marca Buck. Espacio aquí para moneditas. Esta sale a $13 dólares. La abre de aquí con un botón. Tiene ahí un cierre. Se dobla así. Y a ver, este cierre de atrás, déjenlo. Este es así nada más. Son dos espacios o dos compartimentos con el cierre. Qué bien, ¿verdad? Pequeñita de la marca US Polo. Tiene espacio para sus tarjetas ahí. Y luego tiene cierre aquí en la parte trasera. Súper barata. Para las que no traemos bolsa así súper grande, esta está perfecta. Otra en Nine West, en floreadito. Que sale a $14 dólares. Esta no trae la agarraderita para hacerse muñequerita. Y aquí tienen algo en plateadito. Que es así de la parte de adentro. Espacio para las tarjetas a un lado. Y ha rebajado a $5.19. Nada más que creo que no es marca reconocida. Estas ya las miramos el otro día, ¿verdad? De doble cierre de la marca Stigmane. Salen a $17 dólares. Las tienen así y las tienen en color blanco. Miren estas. $25 dólares por ella. Trae su cadenita. Con bastante color. Y aquí tienen una de la marca Juicy Couture. Que es así, $18 dólares por esta. Un compartimento solamente. Tienen una bebé ya rebajada. Era de $25. La tienen por $17.50. Es así. Trae su correa para hacerse crossbody. Está bien hermosa la bolsita. Un color negro. Miren estas rosaditas también. Dejen la polpa. Ahí va. Creo que son de la marca Bebé. Tienen la cadenita así hasta la parte de arriba. De la parte del frente son así. Están bien bonitas. $17 dólares por ellas. Y ya saben, las bebés, todas casi son igual de la parte de adentro. Y aquí hay un moño totote. Esto sale a $15 dólares. Y la marca es Light Dream. Tiene cadenita. Así está la parte de arriba. ¡Qué diferente! Calvin. $60 dólares por esta. Precio original de ella era de $148. Dos compartimentos y cierra el centro. Es así y luego correa angosta en la parte de arriba. ¡Qué bonita! De Tommy Hilfiger. Trae un monederito. Es así con correa ancha. Y esta sale a $27 dólares. ¡Qué color tan diferente en color verde! Está preciosa. Este es material como el que les digo que se siente como alaunadito. Y no sé si ya les mostré esta. Si sí, pues ahí voy otra vez. Sale a $35 dólares de la marca Yes. Esta tiene cadenita y correa angosta en la parte de arriba. ¿Les gustó o no les gustó? Tienen en color verdecito bastante. ¿Qué es? Tienen esta otra que es de la marca Nine West. Sale a $30 dólares. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Y la correa angosta ajustable. Bueno. Tienen color azul. Me encanta que tienen medio colorizado aquí. Estas, las links de Yes. Siguen llegando. Salen a $33 dólares. La correa es ancha y tiene doble compartimento. Miren este color. Está bonito también. $17 dólares. Igual cadenita y correa angosta en la parte de arriba. Marca BB. Esta Yes mochilita ya la miramos. Aquí está otra bonita. Como la que acabamos de mirar hace rato. $18 dólares por ella. Un compartimento solamente. Y estas de atrás son así en color chocolate. Son de $20 dólares. Y Sam & Hadley es la marca. Qué bonita es, ¿verdad? Tiene un compartimento aquí y otro aquí. Y así son de la parte trasera. Material súper suavecito y flexible. Bolsa de día de la marca Juicy Couture. En este bello rosadito. $35 dólares. Es lo que nos están pidiendo por ella. Correa ancha. Usa baladeras. Está bien preciosa. Parece como que el día de hoy tienen poquita bolsa. Bueno, a mí se me hace que tienen poquita. $70 dólares por esta. $178 era el precio original de ella. Es una mochilita de la marca Calvin. Compartimento aquí. Otro aquí. Tiene sus agarraderas en un color tan hermoso. Como este rosadito. Y luego aquí tienen otra. Miren, el verdecito. De $70 dólares. Mis amigas, esta yo la compré para una personita que me contactó y me dijo que la quería. Pero saben que por eso es que no compro nada sin tener depósito antes. Porque la tuve que regresar. ¿Por qué? Porque una vez que ya la había comprado ya no me contactaron. $60 dólares por esta. Este es material alonadito. Que es así. $60 dólares por esta. En color cafecito y luego verde. Bien hermosa. Este es material regular. Que es igual que la rosadita que acabamos de mirar. Y miren, la tienen así con gris y cafecito también. Me imagino que todas van a ser del mismo precio. De $70 dólares. Están hermosas. Ahí tienen otra Calvin. Y más aquí. Este es un sling. De la marca Calvin así. La corre es así. Y luego se puede usar como mochila también. Oh, qué bien. A ver. El precio de esta sale a $60 dólares. Tienen esta. Y está rebajada. Era de $70. La tienen por $53 dólares. La correa es así. Miren esta. De la marca Calvin. Correa ancha. Y la tienen así en este otro color también en el negro. Me gusta más la negra. Nada más que la negra. Oh, sí tiene la correa ancha también. Las dos están muy bonitas. Esta es de $60 dólares. Y me imagino que esta va a ser igual. Y me imagino que esta va a ser igual. $60 también. Tiene un compartimento aquí. Abre con un botón ahí. Y este igual. Me voy encontrando que las tienen así en rosadito también. Café, rosa, gris y azul. Y todas de $18 dólares de la marca Juicy Couture. En blusitas de mujer. Encontré estas de la marca Yes. La tela es delgadita. Así que no van a ser nada calientes. Salen a $15 dólares. Precio original de ellas eran de $30. Las tienen así. Las tienen en rojo. Y en negro. Qué bonitas, ¿verdad? Siento como que estas van a ser un poquito más cortas que lo regular. También encontré estas en color morado. Vienen en todos los tamaños. De la marca Calvin. No sé si alcanzan a mirar que tiene el plateadito. Salen a $13 dólares estas. Y miren, estas también. Bien hermosas. De la marca Yes. Me gusta que tiene la letra pegada. Salen a $13 dólares. Igual en todos los tamaños. Esta es tela negra, negra, ¿ok? Nada más que mi celular. Ya saben. Miren estos colores tan fuertes. $44.50 precio original. La tienen aquí por $15. De la marca Tommy Hilfiger. Como dice alguien, bien fosforiloco. Está hermosa. Más colores. Bien hermosos. La manguita es así. Estela fresca. $13 dólares por esta. La marca es Vialgo. Nada más que se la taparon ahí. Luego la tienen así con las manguitas largas. Esta sale al bajo precio de $10 dólares. Igual le taparon la marca. Pero parece que le miro que dice Levi's. Sí lo es. En tamaño extra grande. Esta es como la que ya miramos. Con mucha lentejuela. De $17 dólares. Igual mis amigos le taparon la marca. ¿Por qué hacen eso? Y las tienen así de Robert y Lewis en $10 dólares. Esta está bonita. Bueno, todas se me hacen bonito el color. Como bien veraniento. Parece que esto ya es repetición. Menos esta que sale a $17 dólares. Es de la marca TK&Y. Y es así. Con la manguita bombachadita. Chorecitos con bastante brillo. $15 dólares por estos. Los tienen en 2, 4, 6. Que creo que es todo. Estas ya las miramos el otro día, ¿verdad? Y en esta vemos mis amigos. Que es lo que revisamos aquí en las tiendas. $13 dólares por esta. Y atrás está lleno de muchas blusitas. Así con brillitos. $13 dólares. $10. $13. Y es toda blanca. Sin nada de brillos. En $13 también. Ah no, son $12. Miren TK&Y Sport. Con bastante brillo al frente. Otra Yes. Muy bonita. Y más que es mis oligas. Miren acá de este lado. Está pero llenísimo de perfumes para mujer y para hombre. Tienen este de la marca Candies. Es de 100 mililitros y sale a $13 dólares. Muchisísimo. Marca Chloe. $17 dólares por este. Forever 21. $13 dólares. Y estos son 100 mililitros. El que es que viene en paquetito. $20 dólares. Y trae esos dos. Hollister en morado. De $17 dólares. Creo que también va a ser tamaño grande. 100 mililitros. De 100 mililitros. Una Florin. Este sale a $23 dólares. Igual se siente como que va a ser tamaño grande. 100 mililitros. Está llenísimo, ¿verdad? Dos Spritzers. $10 dólares por ellos. Tienen este 10 también por $20 dólares. Y ya saben, es igual así. Perial es de 20. Y también va a ser grande. 100 mililitros. Es el Sweet Love. Esponjas para lavar. Ay, ¿quién quiere comprar esto aquí? $4 dólares. Nos tuvo que arruinar nuestro día. Ok, hay que seguir adelante. Olvidemos eso, mis amigas. Miren, Coach. $30 dólares por este. Y son 30 mililitros. Oscar de la Renta, Bella Rosa. $20 dólares por 30 mililitros. Aquí tienen el Coach Poppy. Dice que son de $30 dólares. Y este son 30 mililitros también. Para los hijos, Marble. $10 dólares. Por 100 mililitros. Para que se lo acaben en unos dos días. Mi niña, mis amigas. Parece que sale del cuarto. Se siente como si anduviera en una tienda de perfume. Perfuma toda la casa. Versace. $9 dólares por este. Pero es pequeñitito. No le alcanzo a mirar las onzas. Pero sí es súper pequeño. Cold Water. Creo que estos son de hombre, ¿verdad? Estos son 75 mililitros por $23 dólares. Guess there. Este no lo había mirado por aquí. Sale a $10 dólares por 30 mililitros. Creo que ya andamos en la sección de hombre. Uno de los pitujos. En $5 dólares. Qué curiosito. Adidas Get Ready. No los tienen en caja estos. $5 dólares. Yo creo porque están tan baratos. Polo Club. En $9 dólares. Súper precios. Bien baratísimos. Miren, aquí tienen unos chiquitos. Estoy acostumbrada a mirar estos en grande. Son 100 mililitros. Y sale a $40 dólares. De Marc Jacobs. Paris Hilton. $20 dólares por ese. ¿Sí? mis amigos ya andamos en los comales y los sartenes alguien me pidió que les enseñara poquitas ollitas y sartenes así que aquí va ok vamos a torturarnos un poquito aquí esto es de 5 dólares ya saben por qué verdad porque todo me lo voy a querer llevar ahorita de la marca esta 8 dólares ahí tienen una contapaderita misma marca sale a 13 dólares miren qué bonita esta trae tres ah no son dos sartenes se sienten súper livianitos 17 dólares por estos y aquí me gustó un comalito que se mira que está bien pesado es como un grill este es como para hacer la comida en 8 dólares que bien me gustó ese o si no lo quieren así y mejor lo quieren de esta forma más livianito donde esta expresión no se lo mire a 13 dólares 5 por este que trae su agarradera las tapaderas yo no entiendo qué les hago a mis tapaderas o qué me les hacen los chiquillos esa no le alcancé a mirar el precio y son de 13 dólares de la marca cuestionar y aquí tienen este sartén que es también de la marca chaplain y este sale al bajo precio de 17 dólares tienen otro comal no está rosadito no tiene el precio ya la busqué por todas partes y no lo tiene otro comal que dice que no se pega la comida este sale a 6 dólares este que dice que es algo para hamburguesas ok ya sé que es para cubrir las hamburguesas cuando se están cocinando miren a lo mejor el otro también era lo mismo y yo pensando que son tapaderas yo lo uso como tapadera 7 dólares mis trastes yo los uso como yo quiero miren este otro en 17 dólares con su tapadera incluida y todo acá los tienen en diferentes colores 15 por este en plateadito y luego lo tienen así en beige como tirándole a gris por 17 dólares y las ollitas bastante creo que este es un set de 3 30 dólares por ellas miren aquí tiene uno rebajado era de 15 y lo tienen por 10.59 y andamos en esta otra sección 7 dólares por estas estas las van a durar toda la vida mis amigas para nuestro ajo en 4 clips en 3 para pelar nuestras manzanas en 4 otro igual en 3 este está más barato miren estos para tapar nuestros popotes que curiositos 4 dólares por ellos me gustan que tan coloridos están para la nieve ya rebajado de 4 a 2.39 es así abre latas de hamilton beach este es de 5 dólares y este para apachurrar nuestras papas y eso para el puré de papa 4 dólares por este pero se dobla de aquí está bien para que quepa bien en nuestros cajones miren ya si quieren comprar el set sale a 7 dólares y también lo tienen de esta marca en el mismo precio les digo que se están usando las gorras con bastantes brillos esta tiene mariposas esta tiene mariposas y sale a 7 dólares creo que esta es similar nada más que esta tiene los diamantes aquí al frente 7 dólares también aquí hay una en blanco que dice bendecida y sale a 7 visores en el mismo precio en el mismo precio y luego la tienen así en rosadita por el mismo precio como la ven en blanco con corazones 7 dólares también si madden en 10 y aquí alguien dejó las chanclitas en tamaño 10 por 9 dólares de la marca seca adidas 13 por esta y esta es de la marca champion no tiene el precio ok ando en la sección de bebé y creo que ya de aquí nos vamos miren de la marca Tommy en 12 meses este es un trajecito para niñito 17 dólares por el precio original 55 dólares que hermosura este me gustó lo voy a pasear un rato y luego aquí tenemos los pañaleros de la marca náutica son 4 de ellos por 9 dólares trae todos esos colores que también están preciosísimo más pañaleros de la marca Calvin son 4 y salen a 13 dólares cola baby 12 meses y salen a 8 dólares por 4 me encantan todos estos de dapper dude en tamaño 12 meses trae el chorecito ay que bello me encantó 10 dólares por este otro set de Tommy este es en 6 a 9 meses y a ver no le puedo mirar la etiqueta 15 dólares por él es hermoso verdad a ver el chorecito trae la banderita en algún lado aquí me gustó uno de nike 18 meses por 13 dólares viene con la camiseta y miren aquí tienen los pañaleros de Tommy son 4 de ellos son de 6 a 9 meses y salen por 10 dólares de la marca Yes 6 a 9 meses y estos son 3 por 10 dólares están bien bonitos todos miren en la sección de niñita la niñita de mamá ay que bello 8 dólares por ese Little Das en 10 dólares y luego aquí tenemos este de 15 dólares de la marca Adidas otro de la marca Adidas en 15 dólares también que hermoso todo lo de bebé de la marca Bebé 8 dólares 5 por este miren este con bigotitos en 11 dólares es tamaño 18 al 24 pantaloncitos que son 3 por 7 dólares bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado un placer traerlas aquí hasta la próxima adiós Música Música